Así comienza el show de mío para todos ustedes En la mano de DGM Producciones, esto es la banda de Lourdes Cumbia La manita viene arriba, un nuevo temita, un nuevo cover Se titula, Adiós, de María Becerra, cantado por Lourdes, esto empieza y dice ¿Cómo? Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando ¿Y las palmas? Pero paciencia para tu serpentida, porque al perder te terminé ganando ¿Y cómo dices? Ya se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón, que mi corazoncito hoy te dice no ¿Cómo? ¿Qué pena me das? Si te vienen como bien y si me rogas, pero puertas afuera eres hondada Y a tu telenovela yo le digo A tus engaños y a tus mentiras le digo a Dios Ya no hay más daño, no más si viendas conmigo De tu falsedad y tu espocasía ya me casé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Ni las palmas Si esto suena Es yo, amigo La banda de Juntes ¿Cómo dices? Pensé que en mí estás pensando y yo ya te olvidé ¿Qué? Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré ¿Cómo? Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falsa voz Nomás me regalito no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no ¿Qué pena me das? Si te vienen como bien y si me rogas, pero puertas afuera eres hondada Y a tu telenovela yo le digo Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo De tu maldad y tu hipocresía ya me casé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver